General iraní lo dijo todo. Las palabras del general de división Seyed Abdul Rahim Musabi ha desatado el pánico en Israel. Con una serenidad aterradora advirtió que Tel Aviv enfrentará una respuesta devastadora si comete un nuevo error. No fueron simples amenazas, sino una declaración de poder respaldada por un vasto arsenal militar y años de preparación estratégica. Irán, después de haber mostrado paciencia ante las provocaciones israelíes, ha decidido marcar el fin de la tolerancia. Si comete un error, la respuesta será devastadora, sentenció el general, dejando claro que cualquier ataque del régimen sionista no quedará sin una réplica brutal. Esta frase refleja la postura de Irán firme, que ya no está dispuesto a aceptar agresiones sin represalias. Las implicaciones son profundas, pues las palabras del general Musabi no solo son advertencias, son el preámbulo de un cambio en el equilibrio de poder en la región. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. General iraní pone a temblar a Israel. La tensión en Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico y esta vez las palabras vienen acompañadas de la firmeza militar de Irán. El general de división, Seyed Abdul Rahim Musabi, comandante en jefe del ejército iraní, ha lanzado una advertencia que ha sacudido los cimientos del régimen sionista de Israel. En declaraciones transmitidas por el canal libanés Al-Mayadeen, Musabi dejó claro que la paciencia de Irán ha llegado a su límite. Advertimos al régimen de ocupación israelí que si lleva a cabo acciones imprudentes, recibirá una respuesta dura y devastadora, afirmó con tono frío y calculado. La historia de confrontaciones entre Irán e Israel no es nueva. Pero lo que Musabi anunció no es una amenaza vacía. Detrás de sus palabras hay años de preparación militar y acumulación de poder bélico. Irán ha desarrollado una vasta gama de misiles balísticos, muchos de los cuales están diseñados específicamente para penetrar las defensas aéreas más avanzadas de Israel. Esta capacidad, respaldada por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, convierte cada advertencia en una posibilidad tangible de destrucción masiva. Musabi fue directo. Si el enemigo comete un error, nuestro nivel de respuesta superará el ataque anterior. Estas palabras no dejan espacio para la interpretación. El error, entre comillas, al que hace referencia, es una nueva agresión por parte de Israel, algo que podría desencadenar una reacción feroz por parte de Irán. En el pasado, Teherán ha mostrado autocontrol. Pero ahora Musabi asegura que están preparados para actuar, golpeando en los puntos más vulnerables del régimen sionista. Israel ha lanzado ataques preventivos en territorio sirio, libanés y palestino, con el pretexto de defenderse de amenazas inminentes. Sin embargo, este enfoque agresivo ha provocado respuestas cada vez más severas de los actores de la resistencia en la región. Irán, respaldado por las facciones como Hezbollah y Hamas, ha utilizado este tiempo de paciencia para fortalecer su infraestructura militar, formando un cerco alrededor de Israel con bases y células operativas dispuestas a ejecutar represalias coordinadas en caso de conflicto. Un reciente episodio agravó aún más la situación. El asesinato de figuras claves del eje de resistencia. Entre las víctimas estaban Ismail Janilla, jefe del Buró Político de Hamas, y Sayed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, además del general de brigada Abbas, Nilforo, Rush Han, un alto comandante del CGRI. Estas ejecuciones que Israel celebró como grandes victorias han encendido las alarmas en Teherán, que ya no ve con buenos ojos la política de ataques preventivos del régimen israelí. El general Musabi habló de un Irán paciente, pero esa paciencia tiene un límite. Y parece haberse agotado. La carta enviada a Estados Unidos a través de Qatar no fue una advertencia cualquiera. Fue un ultimátum. En ella, Irán dejó claro que cualquier nuevo ataque israelí no solo recibirá una respuesta convencional. Según las palabras de una fuente de iraní, la réplica sería, no convencional, un término que ha dejado en el aire la posibilidad del uso de armas avanzadas que podrían destruir la infraestructura crítica de Israel. Para Israel, la advertencia de Irán no es una novedad, pero el tono y la claridad de las palabras de Musabi han sido recibidas con preocupación. Netanyahu, en su intento por consolidar el control sobre una región que históricamente ha sido inestable, parece haber desencadenado una reacción en cadena. Su política de mano dura con los palestinos, el avance de los asentamientos ilegales de Cisjordania y los continuos bombardeos en Siria y Gaza han avivado el fuego de la resistencia en toda la región. Las bases militares israelíes, hasta ahora consideradas seguras dentro de los territorios ocupados, fueron impactadas por una ola de misiles balísticos iraníes en represalia por los asesinatos de los líderes de la resistencia. Este tipo de ataque no es común en el repertorio de respuestas de Irán, pero marca un punto de inflexión. Musabi ha subrayado que cualquier futuro ataque israelí sería recibido con una respuesta aún más dura y devastadora. Las capacidades balísticas de Irán están diseñadas para superar la defensa más avanzada, incluidas las de Israel, lo que deja a Netanyahu en una posición delicada. Uno de los sistemas defensivos más conocidos de Israel es el Iron Dome, diseñado para interceptar cohetes y misiles de corto alcance. Sin embargo, los misiles iraníes con su alcance medio y largo presentan un desafío mucho mayor para esta tecnología. Irán ha invertido miles de millones en sus programas de misiles y su arsenal incluye los misiles Shahab-3, que pueden llegar fácilmente a cualquier punto de Israel. Estos misiles, junto con la tecnología de drones que Irán ha desarrollado, son la columna vertebral de la amenaza directa que pesa sobre Tel Aviv y Jerusalén. El general Musabi también ha hecho referencia al concepto de respuesta escalonada. Esto significa que cualquier ataque israelí sería seguido de una represalia que incrementaría su intensidad de manera progresiva, golpeando objetivos cada vez más importantes en territorio israelí. Netanyahu, que ha construido su imagen sobre la promesa de seguridad y poderío militar, ahora enfrenta una realidad en la que su país podría sufrir pérdidas masivas en cuestión de minutos si Irán decidiera actuar. Las tensiones también se han trasladado a las relaciones con Estados Unidos, donde la administración Biden, aunque se ha mantenido en una alianza firme con Israel, ha comenzado a mostrar signos de incomodidad ante la escalada. Irán ha advertido en varias ocasiones que cualquier involucramiento directo de Estados Unidos en un conflicto militar en la región llevaría a una extensión del campo de batalla más allá de los territorios ocupados, los aliados de Irán en Irak, Siria y Yemen ya han mostrado su disposición a entrar en combate si es necesario, lo que convertiría el conflicto en una guerra regional a gran escala. La carta enviada a través de Qatar ha sido interpretada como un recordatorio a Washington de que el conflicto con Irán no se limitaría a un simple intercambio de misiles entre Tel Aviv y Teherán. Irán tiene aliados estratégicos que podrían asestar golpes en otras regiones claves, incluido el Golfo Pérsico, donde se encuentran algunas de las principales rutas de comercio mundial de petróleo. En este contexto, la retórica de Netanyahu de que Israel nunca se arrodillará ante sus enemigos suena hueca. El ejército israelí, aunque bien equipado, no ha enfrentado una guerra a gran escala desde hace décadas. Y un conflicto directo con Irán sería algo completamente diferente a las incursiones en Gaza o los bombardeos en Siria. El hecho de que Irán haya lanzado misiles balísticos directamente contra bases israelíes demuestra que está dispuesto a cruzar líneas rojas si se siente amenazado. Por otro lado, la resistencia en el Íbano y Palestina ha estado esperando su momento para actuar. La coordinación entre Irán, Hezbollah y Hamas nunca ha sido tan sólida como ahora, lo que sitúa a Israel en una posición de vulnerabilidad. Cada ataque israelí en Gaza o el Íbano tiene el potencial de desencadenar una respuesta no sólo de estas facciones, sino de Irán mismo, quien ya no está dispuesto a tolerar las agresiones sin represalias. La infraestructura israelí es otro punto vulnerable que Musabi ha tocado en sus declaraciones. Tel Aviv es el corazón económico y tecnológico de Israel y un ataque coordinado contra sus sistemas energéticos y de comunicación podría paralizar el país en cuestión de horas. Los drones iraníes utilizados con éxito en otros conflictos regionales podrían jugar un papel crucial en este tipo de operaciones. La situación está al borde de un precipicio. La pregunta que queda es si Netanyahu está dispuesto a arriesgar el futuro de Israel por su política de agresión. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. también, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permita que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.